Bueno, cierto nivel de preocupación, diría yo. Ayer la jornada financiera claramente fue mejor que las anteriores, porque se compraron 80 millones de dólares, porque bajó el dólar futuro, subió el CER. Hoy hay una renovación de bonos chiquita, pero la apuesta del gobierno es hacerla grande. Es decir, bueno, vencen 8 mil millones, tratemos de renovar mucho más para dar una muestra de que el gobierno consigue que lo financien. Así que hoy va a ser un día importante. Ahora, hubo obviamente mucho ruido sobre los anuncios de Batakis, porque Batakis dio dos datos muy fuertes. Una era que se congela el ingreso de nuevo personal, ahí anda circulando la cantidad de personal que estaba entrando al Estado muy rápido, no sé, por ejemplo, el correo 2.317 personas, trenes argentinos 2.635, gendarmería 1.913, es decir, que había un ingreso un poco más veloz que lo habitual en los últimos tiempos. Pero lo más fuerte tiene que ver con que Batakis dijo, bueno, de ahora en más solo se gasta el ingreso que entra, algo que suena a déficit cero, ¿no? No va a dar déficit cero, obviamente, no es esa la intención. Lo que va a dar es un déficit como el que se acordó con el FMI, o un poco más grande, pero no mucho más grande. Es decir, si se acordó 2.5, nada, dará 2.7, 2.8. Ahora, ¿qué es lo que dice el equipo económico? El equipo económico dice que Guzmán, que ya había sido acusado de mentir con el tema del FMI, también mentía con los números fiscales y asistencia del Banco Central. Es decir, que tenía compromisos asumidos por un monto mucho mayor, compromisos que ahora no serán cumplidos, ¿no? Se va a recortar, no se va a cumplimentar eso que comprometió Guzmán, mucho mayor, y que eso no se lo había comunicado ni a la Jefatura de Gabinete, ni a Presidencia, ni a ninguno. Y que en la caja del Estado Nacional había nada más que 40.000 millones de pesos. 40.000 millones de pesos es como si yo en mi casa tuviera un billete de 10 pesos, ¿viste? Esos billetes chiquititos que compras unos caramelos. Y que gastaba según sus ambiciones políticas y su... Viste que todo esto, o sea, muchos se están preguntando cuándo empezó la traición, ¿no? Como dice el indio. Y según sus acuerdos y qué sé yo. Con lo cual, Batakis llegó y se encontró con eso. Una de las cosas que hizo Batakis fue echar a Rigo. Ella aclara, aclara en el equipo económico que Rigo no se fue. Que a Rigo le echó Batakis por todo esto, porque no podía tener una persona que había formado parte de este engaño. Y fundamentalmente, y también, no fundamentalmente, porque trabajaba con Vidal, venía de ese riñón. Pero lo que dicen en el equipo económico es que toda esta situación no la conocía Alberto, no la conocía jefe de gabinete, no la conocía Cristina. En estos días, Batakis tuvo comunicación con todo el frente de todos, es decir, con Alberto, con Maza y con Cristina. Según un agente de economía, habla dos o tres veces por día con cada uno. Es decir, que todas estas medidas fueron consensuadas. Lo que sí asumió Batakis es que ella va a ser la cara mala. Que hay un par de anuncios más amigables, pero que los va a hacer el presidente. Que ella va a hacer todos los anuncios de los recortes. Ayer se había levantado a las dos de la mañana, y hoy ya bien tempranito estaba laburando. Está armando una comisión de financistas, con ex secretarios de finanzas y algunas personas del mercado. Porque vos tenés, por un lado, una necesidad muy grande de guita, no tenés guita, y por otro lado, como todos sabemos y solemos decir, hay una cantidad de activos en Argentina ya disponibles, que no son futuros, ¿no? Como Vaca Muerta, como Litio, y qué sé yo, que cualquier persona que tiene esos activos debería poder conseguir pesos. Debería poder conseguir pesos. Hay un problema también con el dinero que le deben los entes internacionales al gobierno. Solo el BID debe 700 millones de dólares. Se habla que en total le deben 1500 millones de dólares. Bueno, ahí va a empezar una gira para destrabar eso. Hay algunos problemas diplomáticos que hicieron que esa guita no llegara. Se va a buscar también más recaudación rápida. Una de las cosas ya se anunciaron, y no es para nada menor, que es el revalúo de propiedades, ¿no? Ese revalúo de propiedades es mucha guita, es mucha guita para las provincias, con lo cual vos ya no tenés que darle esa asistencia, y es mucha guita en términos de bienes personales. Eso por ahí los medios no lo están evaluando en su verdadera magnitud, estás hablando de mucha plata, y se está hablando también de una suma fija en las tarifas, que salga ya mismo y que refuerce además el tema de la segmentación. La segmentación, por las mismas razones que explicamos cuando surgió el proyecto de Guzmán, se espere que termine cayendo sobre más personas que ese 10%, porque hay mucha, mucha gente que gana buena guita en Argentina en negro, que difícilmente se ponga esta semana a llenar esa planilla, y que después le comprueben que lo que dice no es cierto, ¿no? Con lo cual se espera que también de ahí redunde en más guita. Pero bueno, una de las cosas que sale en todos los medios en estos días, es si el Patria está apoyando o no está apoyando lo que dice Batakis, y en el Patria lo que están haciendo es recontraputear a Guzmán, y apoyando a Batakis para que nos saque de esta emergencia. Digo, eso es así, eso es así. O sea, hay que conseguir guita y hay que por ahora frenar el gasto hasta que se acomoden las cosas. Están todos muy atentos a qué va a pasar hoy, se va a ofrecer una tasa de interés alta, se va a ofrecer una tasa de interés alta, porque lo primero que piensan que hay que hacer es alejarse del precipicio, y va a haber nuevos instrumentos que se van a crear para salir a buscar pesos. Están tan abiertos en la conformación de la comisión que hasta en un momento estuvieron por llamarlo a la CUNSA, después se arrepintieron. Pero bueno, la CUNSA te sirve, por ejemplo, si lo metes adentro para que deje de decir que no se van a pagar las deudas, ¿no? Por estos días Melconian propuso una devaluación, siempre atenta, además una devaluación rara, porque pedía que llevara el dólar a 150, el dólar cuesta 134, ¿no? No sé para qué serviría eso, pero bueno, hay mucha gente que se acerca y da opiniones. En los últimos días no está habiendo liquidación, ¿no? O sea, los productores agropecuarios no están liquidando, eso hace que el Banco Central entonces pise las importaciones y eso hace que haya desabastecimiento. El peor de los miedos que tiene cualquier gobierno del mundo que es el desabastecimiento. Bueno, laburó mucho Scioli estos días para eso y ayer entre Scioli y el Banco Central y qué sé yo hicieron un acuerdo con las principales empresas del país para ir dándole dólares para importaciones, para que los tipos puedan seguir produciendo, no haya desabastecimiento, pero las cantidades justas que necesitan. Es decir, hubo un compromiso de parte de Scioli que le va a dar los dólares y un compromiso de parte de las empresas de que, número uno, van a abastecer y, número dos, van a bajar los aumentos que hicieron esta semana. Yo hablé con algunas empresas y confirmaron ese hecho, incluso el de la baja. Vamos a ver si lo cumplen. Vamos a ver si lo cumplen. La inflación de julio se está proyectando en el 8%. Ahora, bueno, si estos tipos retrotraen los aumentos, que son tres o cuatro empresas, son tres o cuatro empresas, ese número podría no ser tan alto. Pero digo, menciono esto porque acá empieza a tallar también un tercer jugador en este equipo, es decir, Batakis por un lado, Pese por el otro, y Scioli en este laburo que hoy es fundamental porque el desabastecimiento es algo... Es destituyente, el desabastecimiento, por decirlo de alguna manera. No podés arriesgarte, no podés asomarte a ese precipicio. Así que, bueno, tendrá que ser muy, muy eficiente Scioli y su equipo para que eso suceda. Ahora, como habrás visto, está habiendo un ruido político porque salió Grabois, salió Yasky, y me comentaban algo de Palazzo, yo no llegué a verlo. Había llamados ahí como para decirles que aflojen un poco y que esperen porque la situación es complicada, pero me parece que es una dinámica que no sé si van a poder manejar. No sé si van a poder manejar. Hay un tema ahí con lo fiscal que se hizo carne en Argentina, ¿no? Digo, Néstor no solo no tenía déficit, Néstor tenía superávit fiscal. ¿Sí? Lula no solo no tenía déficit, Lula tenía superávit fiscal. Evo tenía superávit fiscal, Correa tenía superávit fiscal y eran todas personas progresistas. Es decir, no es que el déficit fiscal es un símbolo del progresismo. El progresismo, o sea, de ser nacional y popular, significa priorizar la defensa de los intereses nacionales y la defensa del pueblo. Bueno, ¿y qué significa priorizar la defensa del pueblo? Bueno, cobrarle a los ricos para darle a los pobres, si querés, para decirlo en pocas palabras, ¿no? Debo decir, Macri le sacó las retenciones a los ricos y le subió las tarifas a los pobres. Es decir, Macri hacía al revés. ¿Y Alberto qué hizo? Alberto le subió las retenciones otra vez a los ricos. Digo, Macri le sacó bienes personales, Alberto lo puso y máximos del Congreso lo duplicó. Digo, Macri le planchó el valor fiscal de sus propiedades, Alberto se lo revalúa. Macri le sacó el impuesto a los bienes suntuarios, Alberto lo repuso. O sea, te quiero decir que lo que es nacional y popular es cobrarle a los ricos y darle a los pobres, no es tener déficit. Ahí me parece que durante los últimos años se creó un dogma malentendido, ¿no? Digo, Macri le sacaba los remedios a los mayores, le sacaba el preempresal, le sacaba el preempresal, le sacaba la compu, los pibes. Y todo eso se devolvió. Es decir, lo nacional y popular es hacerlo, pero hacerlo con guita. O sea, como dijo Batakis, es una herramienta contracíclica tener déficit. Vos tenés déficit cuando tenés recesión o cuando tenés algo como te pasó con la pandemia. Y después, cuando tenés crecimiento, tratás de equilibrar. Bueno, todo eso se ha hecho nada, se ha hecho una idea de que ser progre o ser nacan poc es tener déficit que me parece que ahora le cuesta un poco al gobierno y al kirchnerismo decir, bueno, la verdad es que lo que tenemos que hacer es ser eficientes con el gasto y no hacer el gasto de Guzmán que aparentemente era un gasto electoral. No lo puedo creer, pero Guzmán tenía una ambición electoral personal, además, del presidente que la usaba para él y que ahora se encuentra con un montón de compromisos que había asumido y que Batakis tiene que decir que no. Pero, en principio, yo lo que estoy viendo es que tiene todo el apoyo. No veo a nadie que le esté diciendo que no porque todos ven... Bueno, imagínate nada, que vos llegás a tu casa y tenés 10 pesos. ¿Qué vas a hacer? Tenés 10 pesos. Ahora, si empieza a ir bien con estas financiaciones y salen ahora y pueden financiarse, es otra cosa. Hoy no tienen guita ni tienen financiación. Y lo peor de todo es que no tienen dólares. Entonces, si no tenés dólares, no importás, si no importás, digo, hay un tipo que tiene, no sé, fabrica tractores. Si le falta una piecita al tractor, el tractor no arranca. Entonces, no lo puede vender. Entonces, ese es un problema que estamos teniendo y que es muy peligroso y que es muy peligroso. Entonces, tienen que solucionar las dos cosas. Lo que quiero decir es, esos anuncios tan duros que hizo Batakis ayer tienen que ver con lo que encontró Batakis. Lo que encontró Batakis antes no lo sabía ni el presidente, ni el jefe de gabinete, ni Cristina. Y lo que anunció Batakis sí lo sabían todos. ¿Sí? Y es, digo, esto un poco aclarando la cantidad de notas que estoy viendo diciendo lo contrario o no sabiendo bien qué es lo que está pasando. ¿No? Supongo que en todos estos días lo van a ir explicando. Pero bueno, los datos del mercado de ayer son razonables y me parece que el gran punto que tenemos que ver es si ese acuerdo que hizo Scioli con las empresas de decirle, bueno, mirá, yo ahora, porque, ¿viste que pasamos de importen lo que quieran a te pisamos las importaciones? ¿No? Y las dos cosas son malas. Si se cumple el pacto y Scioli le va dando los dólares ¿qué necesitan? ¿Los qué necesitan? Y las empresas cumplen su parte de decir, bueno, nosotros, número uno, vamos a abastecer y número dos, vamos a retrotraer los precios. Bueno, ese va a ser otro cantar y va a ser otro país en los próximos días. Lo iremos viendo. ¿Viste que el índice de inflación ahora lo podés medir semanalmente? La semana pasada fue el 2,5%. Y todos piensan, incluso en economía, piensan, que si no cambia eso, la inflación de este mes va a ser el 8%. Por ciento. Bueno, eso es... Es bravo, digamos, ¿no? Es bravo. Qué sé yo. No sé cómo lo vieron ustedes. Sí. A esa inflación, un par de fuentes con las cablellas le dicen inflación Guzmán directamente. Claro. ¿Viste? Le dicen inflación Guzmán porque se le atribuyen a este salto que hubo que fue puramente especulativo y causado por la por la renuncia y por la forma en la que renunció, mejor dicho, Guzmán. Por eso también confiaba en el gobierno que se podía con haciendo las movidas adecuadas acomodar nuevamente en niveles alrededor del 5, que siguen siendo altísimos por supuesto, pero pero que están muy lejos del número que dio esta semana como vos decías. Aquí, digamos, la diferencia entre un ajuste y no un ajuste está, en todo caso, en de dónde salga la plata. ¿No es cierto? Vos necesitas conseguir cierta cantidad de dinero para que para hacer algunos anuncios y tomar medidas de bienestar respecto a la población, medidas que tienen que llegar en algún momento, entiendo que que esta semana o a principios de la que viene. Y el tema es dónde sacas la plata, porque si la plata realmente sale de recortar algunas partidas del Estado y y y demás que tienen que ver con obra pública, tienen que ver con salarios públicos y demás, bueno, en ese caso habrá más argumentos para los que dicen que esto es un ajuste. Si viene de mayor recaudación, en todo caso, habrá más argumentos para los que dicen que no, que no se está ajustando. Y al respecto... Esto es un ajuste. Bueno, en el gobierno siguen diciendo que no. Bueno, es su novedad. Sí, bueno. Es su novedad. Las dos cosas, o sea, van a a a bajar el gasto que venían teniendo, el gasto real venía subiendo al 12% mensual. Real, ¿no? Sí, 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 por arriba de la inflación. Por arriba de la inflación. Y este... Y van a recaudar más, las dos cosas. Pero no... No se puede decir que no es un ajuste. Sí que es un ajuste. Claro. Bien. En cuanto a la parte de recaudar, que es a mí la que más me interesa, porque cuanto más se recaude, menos se tiene que ajustar, en todo caso. Claro. Según esa ecuación, me llamó la atención los anuncios que hizo ayer el presidente español. No sé si estuviste viendo. No. Impuestos extraordinarios temporales sobre compañías eléctricas e instituciones financieras. Claro. En total, 7 mil millones de euros entre 2023 y 2024. Oh, claro. El... Digo, no sé, me parece que es un poco por ahí, ¿no? Bueno, guarda con el revalúo de los campos. Sí. Ahí puede haber mucha guita. Sí, sí, sí. Ahí puede haber mucha guita. No están diciendo cuándo guita es, la verdad. Ahí puede haber mucha guita. Es que en realidad depende de cómo se haga el revalúo. Depende, digamos, de qué parámetros se tomen y hasta dónde quieran ir. Hasta dónde quieran apretar ahí. Mira, ahí está TN ya, el campo en alerta. Creen que Bataki se impulsaría un revalúo de tierras como hizo en Buenos Aires. Creen, no. Es así. Es así. Es así. La idea es que la guita salga de ahí. O sea, frenar un poco. A ver, frenó un poco porque si vos tenés 40 mil millones, nada, te lo pide el primer ministro que pasa por la oficina. ¿Sí? Hasta que entre guita. La guita rápido podría entrar con ese revalúo y con algo fijo en la tarifa que sea un poquito para cada uno pero que entre los 16 millones de consumidores sea guita. ¿No? Pero bueno, yo te diría de todas maneras que me preocupa más el tema de los dólares ahora que el de los pesos. Y a mí me preocupa también el tema de la tasa de interés. Perdón que insista con este tema porque yo entiendo que la recaudación y en eso coincido con lo que estaban planteando en cuanto a la magnitud del ajuste va a estar dada por que se mantengan los actuales niveles de recaudación que es bastante por encima de la inflación le viene ganando varios puntos ha llegado a estar 20 puntos por encima de la inflación y es lo que le terminó pasando ¿te acordás el año pasado cuando hablábamos de Guzmán? Digo que si bien cuando expresan el programa y arman las partidas con una inflación proyectada se dice que va a haber un gasto real lo que le pasó fue que la inflación hizo el ajuste por Guzmán o sea las partidas estaban y el crecimiento de la inflación terminaba comiéndose lo que podía ser una mejora real ¿se entiende? lo que estamos planteando si vos tenés que va a crecer tu inflación va a ser proyectada 30% y las partidas van a crecer un 40% tenés un 10% de crecimiento real como la inflación no fue un 30% y termina siendo un 50% vos lo que tenés y mantuviste las partidas aproximadamente en términos nominales lo que tuviste es una contracción real porque te la comió la inflación ahora para mantener este nivel de recaudación se necesita seguir creciendo y ahí sí es clave para mí por un lado el tema de los dólares que no interrumpa el proceso de crecimiento para que haya más recaudación y que mantener este esquema de base caja no implique un recorte mayor del que ya estamos previendo por lo pronto o esta parálisis así como es el tema de los trabajadores que para mí el tema de los empleos no deja de ser más que una señal ni siquiera los mercados a la oposición a esos que hablan de que hay que bajarle los salarios a los diputados a los senadores me parece que el impacto es bastante menor y es más simbólico que otra cosa pero para mantenerlo sí me parece que hay que hacer foco en el dólar y en el tema de que la tasa más allá de que la quieran mantener alta porque tenés que renovar vencimientos ayer desde el banco central explicaban por ejemplo que quien va a definir la tasa de interés tiene que ser el ministerio de economía y no el banco central porque si no compiten entre ellos son los mismos bancos son los mismos actores que o compran una letra o compran un bono del tesoro argentino entonces si para renovar las letras el banco central ofrece más tasa empieza a competir con eso y ahí había como una disputa también entre Pese y el ex ministro Guzmán bueno la tasa la va a definir el ministerio de economía entre los distintos instrumentos hoy conocimos que uno va a hacer se va a volver con los bonos dólar linked o ligados al dólar como para protegerlo de la devaluación pero también me parece que va a haber que pensar en instrumentos para la población que aumente e incremente el consumo que esté por debajo su tasa de inflación tenemos el ahora 12 poner el ahora 18 pero algo más y también crédito que se extienda para la producción no solo las líneas productivas porque si ya sea por dólar o por tasa si se te frena el crecimiento te va a caer la recaudación y ahí va a ser mucho más duro el ajuste que es lo que pasó con el ajuste de Macri Macri que también planteó un congelamiento en algún punto del gasto lo hizo con una economía cayendo y hacer un ajuste con una economía cayendo ya sabemos que es procíclico o sea vos ajustás la economía pero no es este el caso claro esa es la diferencia por eso hay que estar atentos de que ajustar en un momento en que la economía está creciendo puede llegar a ser una salida pero ella no dijo congelar el gasto vamos a ponerlo en el punto justo ella dijo vamos a gastar la plata que entra durante este año por eso si la recaudación sigue creciendo el gasto va a seguir creciendo exactamente pero tiene que crecer la economía por eso digo que es distinto al macrismo porque el macrismo era la economía caía entonces como había menos ingresos porque el problema que tenía el macrismo era caía la economía y había cada vez menos recaudación pueden ver cualquiera los números caía la recaudación no te alcanzaba ajustabas más ajustar más caía más la economía caía la recaudación y así al infinito hasta que terminó explotando todo bueno hoy tenés una economía que está creciendo y tenés que cuidar que siga creciendo para que esa recaudación siga aumentando y no haya un ajuste en términos nominares o en términos de tener que pisar muchas partidas o en todo caso incluso hasta liberar este corsete del cual hoy se acaba de anunciar ayer el escenario es completamente distinto uno de los gastos grandes que vos tenés es el gasto a las provincias si yo te digo que se priorizaban por ejemplo gobernadores que no eran los nuestros o sea viste la guita se gasta de muchas maneras posible yo no sé si no va a parecer Guzmán como candidato del pro es un poco fuerte eso a mi me parece que después de la responsabilidad con la que se fue no puede ser candidato de ningún lado pero es cierto que del otro lado tampoco hay mucha responsabilidad bueno viste que siempre que te peleas con Cristina hay gente que te quiere supongo que esa fue la estrategia ahora te quiero decir porque yo vi por ahí bueno esto es igual que López Murphy no López Murphy quería déficit cero el déficit de este gobierno de este año va a ser cercano al 3% no es déficit cero en una economía creciendo y que genera empleo para aclarar el punto justo de la situación ¿no? y después otra cosa es que es hasta salir de este atociadero que encontró esta mujer cuando llegó al Ministerio de Economía ¿no? vos fíjate este dato que me lo aclararon y dice mira que de Rigo no se fue de Rigo lo echamos este porque bueno uno no puede dejar al equipo quien ganó el presidente así que bueno eso y en general yo lo que veo es a mí me parece en todo caso yo veo que hay un acuerdo en medidas puntuales entre Alberto Cristina y Maza que hablan a cada rato todo eso está lo que yo no veo es que haya un acuerdo sobre qué hacer a futuro políticamente que haya un real pacto político de qué va a pasar en Argentina con el frente de todos y a mí me parece que la economía es política y que entonces esa definición tiene que estar antes que el plan a largo plazo porque esto es la salida de de esta semana digo ¿no? o sea estas son medidas para salir de esta situación eso me parece que no se acordó por eso no hay cambios en el gabinete por eso cada uno sigue hablando por su lado y qué sé yo me parece que es llegaron algunos acuerdos hablan vos pensá que hasta ahora Cristina no tenía ninguna relación con las medidas que se tomaba ahora la ministra de economía habla con Cristina el día anterior a las medidas habló tres veces le habló dos veces todo eso está sucediendo ahora no hay un acuerdo político entre las partes para decir bueno qué es lo que vamos a hacer tengo entendido que entre hoy y mañana van a volver a encontrarse de manera presencial Alberto Cristina y Maza Cristina vuelve ahora de Calafate donde estuvo toda la última semana y que a partir de ahí bueno se intentará seguir en la senda que se había empezado a explorar justamente en esos días después del llamado telefónico que hubo dos encuentros presenciales por lo menos dos que hayamos sabido el primero ya dos a solas el tercero ya incorporando a Maza y entiendo que más allá de la posibilidad de ponerse de acuerdo en cuestiones de largo plazo como vos decías si hay un principio de acuerdo en ahora si conformar una especie de mesa mediana te diría más que chica a la que además de ellos tres se sienten un par de gobernadores se sienten un par de sindicalistas se siente probablemente también máximo kirchner se sienten algunos funcionarios o dirigentes de confianza y que se genere ese ámbito de discusión más o menos permanente tengo entendido que esa era la idea habrá que ver si logran ponerse de acuerdo en los detalles para implementarla pero que la discusión sobre cuál es el proyecto político por delante no va a ser una discusión de a dos o de a tres sino que la idea es que sea una discusión de un grupo un poquito más amplio de gente está bien es este vos sabés que por el otro lado estuve trabajando por el otro lado también la reta está con la idea de ver si puede lograr no ir a una paso bueno le decís Horacio ¿no? le decís la reta ah no 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 incluso le agrego algún adjetivo y dice que que el tipo está planteando poner sus candidatos en cada lugar y a diferencia de lo que hizo Macri que hizo una paso con Carreo y con Sanzi que dejaba que todos los candidatos de todas las provincias e intendencias pudieran entrar en todas las listas al mismo tiempo es decir yo solo acepto a mi gente con lo cual si vos querés ser un candidato en contra de él no sé en Entre Ríos te tenés que colgar de la lista de Manes porque sos radical entonces como el tipo piensa que Manes va a perder no va a querer entonces se va a querer colgar de la lista de la reta entonces va a ser difícil que Manes o Burres le armen una lista en las PASO porque les va a costar armar en cada uno de los lugares ese es el proyecto de la reta que dice que está hablando con gobernadores peronistas yo imagino mientras nosotros estamos pensando cómo arreglar todo esto debe haber cada sálvese quien pueda cada uno tratando de arreglar su futuro y que intenta buscar eso que no haya una PASO eso sería una sorpresa que cambiemos no tenga una PASO y que el candidato sea yo me imagino que esa será la ambición de él hay que ver qué piensa Macri pero también me imagino que tiene que ver con esta situación en que los tipos se deben sentir reagrandados pensando que ante semejante situación las posibilidades del frente de todos son complicadas ahora recién veía una encuesta de Opinaia creo que es que mostraban la provincia de Buenos Aires a Axel todavía muy arriba del resto Axel arriba de 35 puntos y a Santilli en 24 y Santilli se supone que es el candidato del pelado lo están gastando lo pusieron a Ritondo ahí para desgastarlo un poco ah si pero si por ahora es el candidato de la Reta lo veo que se yo Ritondo no me quedé pensando en el plan este de la Reta que decías es muy bueno es como si yo te dijera tengo un plan perfecto para ganar la lotería yo saco un boleto nadie más compra ningún otro y entonces lo termino ganando yo es como eso si nadie más se presenta yo soy candidato sin pasar por las PASO es un poco difícil sobre todo además porque cuando uno mira hacia atrás la que estuvo armando mucho en el interior fue Bullrich no la Reta con lo cual me parece hasta más fácil que Bullrich haga una apretada como esa para cagarlo a la Reta que al revés sin saber digamos sobre esta información que acabas de traer vos pensando en los vínculos que tiene con dirigentes del interior del país cada uno de los dos la Reta que por otra parte el fin de semana lo había rajado a Monzó de su armado por considerar que estaba laburando con Bullrich y entonces le avisó por ejemplo a Nicolás Mazot que no iba a seguir en su cargo en el Banco Ciudad y demás que iba digamos a sacarle todos los banquitos que le había puesto a gente de Monzó y tengo entendido que hoy o mañana se van a juntar a charlar con lo cual a lo mejor ahí Monzó reculó bueno habrá que ver dónde termina jugando Monzó que estaba jugando con Bullrich jugando con la Reta y jugando también en el espacio ese del medio con Schiaretti Urtubey y demás un tipo muy hábil evidentemente este bueno igual si hacemos el ajuste nosotros le vamos a limpiar el camino yo estaba pensando eso ¿qué te van a prometer? yo pensaba no le dejamos nada a ellos para que propongan ¿qué van a proponer? no le dejamos nada no igual hablando en serio ayer Alfonso Prat diciendo cada burrada también con el dólar nuevamente otra vez confundiendo dólar blue con dólar oficial no te digo a un nivel de estupidez Melconian dijo de llevar el dólar de 130 a 150 en cuanto vos haces la primera devaluación de 130 sí sí tal cual es lo que es lo que termina pasando vos cuando subís el oficial si ahora a ver esta inflación Guzmán y le robo a Nico el el no es mío no es mío eso solamente lo reprodujo me encantó te la voy a robar digo si nos quedamos con la inflación Guzmán la inflación Guzmán fue eso te digo llevar a precios de blue los valores locales entonces cuando se ajustaron tuviste este aumento de en un día en electrodomésticos y demás 30 a 40% más de lo que subió el blue incluso porque se ataja porque piensan bueno mañana puede volver a subir imagínate si te sube el blue o si llevas el oficial al precio del dólar informal por eso es como una estupidez poder comparar o pensar que se puede llevar eso más allá de lo del mercado esto que decía Bataki es un termómetro en realidad no es un termómetro es un termómetro de la especulación lo que te está empujando hasta donde te lo quieren llevar bueno ayer Bataki ayer daba el dato de que el mercado blue son 3 millones contra 1.000 millones del mercado oficial y futuro el tema es que cuando ese mensaje ya está tan permeado en la gente cuando sale Bataki a decir no el blue no debería por qué marcar los precios la gente sale y te dice no pero en qué país vive esta ministra yo entré a Mercado Libre y ayer bueno sí pero no se miden así los precios tenés que fijarte qué pasa con el fideo qué pasa con la lata de arvejas qué pasa con el litro de leche lo de las grandes cadenas y lo de las alimenticias como decís vos eso es especulativo absolutamente porque además la gente tiene que saber algo si vos fuiste el viernes al supermercado de tu barrio y te salía 100 pesos el sachet y fuiste el lunes o el martes y te salía 130 ese 30% no fue el comerciante de barrio es que le llegó la lista actualizada o sea los que están subiendo son Mastelones Molinos Proterangamble Unilever o sea las grandes empresas por eso es que Scioli está dirigiéndose a ellos para tratar de resolver la situación y que es importante ese laburo el laburo de ver qué importaciones se permite y qué no también para evitar este tipo de tensiones bueno eso siempre pienso yo no le echen la curva de almacenar de la escena por favor no está claro porque además vos tenés en estos momentos desde el tipo que es monopolio de insumos como puede ser Aluar la empresa de Tetra la empresa de PVC que el plástico que hace no sé las botellas de gaseosa y de agua que se yo todos esos tipos que son los primeros formadores de precios después tenés a los monopolios como Molino como Arcor como Unilever como Ledesma después tenés a cuatro cadenas de subarcados que manejan todo y cuatro mayoritas que manejan todo lo que compran los almaceneros o sea ahí tenés una definición en 10-12 jugadores ¿no? está clarísimo yo siempre digo uno puede leer viste libros que te dicen que la emisión se necesita y otros que te dicen que no pero los que los que van a tomar la decisión son ellos pero además digo no hace falta ponerse en ultra heterodoxo digo uno puede decir miren si la emisión influye en la inflación y buena parte del proceso inflacionario que hay en la Argentina tiene que ver con la emisión que se usó durante la pandemia también tiene que ver con la expectativa de devaluación que te genera de ver la cantidad de plata que debes y que eso en una economía bimonetaria hace que vos esperes que tus pesos valgan menos en el futuro pase lo que pase pero también es cierto que el aumento del 30% del viernes al lunes de la semana pasada no tiene que ver ni con la emisión ni con la devaluación ni con la puja distributiva ni con la mala de coches son 10 hijos de puja que decidieron aumentar sus ganancias cagándose en el resto de la Argentina en francés disculpen el tecnicismo pero eso es lo que está viendo Scioli ahora a mi me parece que ahí está el punto fundamental mientras se arreglan los temas financieros y se arregla la caja que se yo que yo lo veo a mi me parece que hay que diferenciar un López Murphy un Cavallo un Gurka de estos de Silvina Batakis que viene y se encuentra con una situación excepcional y trata de salir del paso ¿se entiende, no? Sí, está claro o sea hay que separar la vocación de personas que quieren beneficiar a los ricos con una persona que llegó a la caja y había un billete de 10 pesos y hay un punto más también por el cual es importante este tipo de casos que el Estado esté muy arriba y obligue a revertirlos y multe y lo que fuere vos el día que logres terminar el tema de la inflación ya sea con un plan más heterodoxo o a través de algo más ortodoxo pero cuando la inflación baje a medida que baja y se acerque a cero lo que pasa también es que se van solidificando congelando las relaciones entre capital y trabajo que hay en ese momento ¿sí? es mucho más difícil modificar la participación de los trabajadores aumentar la participación de los trabajadores en un esquema de inflación cero que en un esquema de inflación movible porque si la inflación es cero ¿cuánto sacarás de la paritaria? ¿un uno? ¿un cero cinco? ¿un uno cinco? digamos esa cosa que hubo durante el segundo gobierno de Cristina que los sueldos le ganaban todos los años tres, cuatro, cinco puntos a la inflación solo se da en un proceso donde hay cierto nivel digamos de movilidad de las variantes entonces cada una de estas jugadas en las cuales estas grandes empresas se quedan un pedazo de la torta si vos no las revertís ahora sobre la marcha el día que soluciones el problema de la inflación esa foto queda quieta y revertirla cuesta muchísimo más está bien me estoy anticipando al problema siguiente ¿no? técnicamente yo lo evalúo al revés pero bueno después lo discutimos pero me parece que se necesita bajar la inflación para que haya una puja distributiva más justa más justa porque en Río Revuelto lo que termina pasando es el empresario te tira un amango crees que le ganaste la inflación va y redobla la apuesta y remarca fui poco claro para mi es a revés hay que calmar el tipo de cambio fui poco claro lo que dice es que si los tipos toman ahora una transferencia de recursos muy grande es muy difícil recuperarlo claro a ver la inflación 60 también es mala para el poder adquisitivo y la inflación cero digamos complica modificar en cambio cuando tenés un nivel de 15 de 18 de 20 como pasaba quizás durante el kirchnerismo era más posible jugar con esas variables obviamente cuando estás a 60 por hora cada curva se te vuelve digamos mucho más complicada ¿no? eso está claro no quise decir que la situación actual sea beneficiosa para los trabajadores lo que quise decir es que justamente es beneficiosa para tipos que hacen pioladas y que después si esas pioladas no las corregís ahora cuando baje la inflación va a ser más difícil corregirlas claro así es bueno veremos hoy es un día importante para ver cómo sigue la cosa y hay que seguir las dos ¿no? por un lado los mercados porque bueno si se queda sin dólares no hay nada que hacer hay 18 mil millones de dólares en total en total del sector agropecuario no sé cuánta guita que es ¿no? cuánta guita que es este pero también qué pasa con los precios hay que ir siguiendo los precios y qué pasa con el abastecimiento ustedes saben que el problema de abastecimiento hay en varios países del mundo ahora ¿no? vemos las góndolas vacías en algunos Estados Unidos en Holanda en Italia y eso bueno eso es un tema muy complicado muy complicado así que si ahí hay un laburo que bueno vamos a ver cómo le sale a Scioli pero que es fundamental es fundamental y que lo iremos viendo en los próximos días bueno los saludos dale que tengamos el programa chau chau